Vinsky, vamos a hacer un unboxing, hola que tal jugones, esto es muy difícil, hola que tal jugones y jugonas, bienvenidos a la mansión lúdica, soy Jan y hoy vamos a hacer este unboxing rapidito, me voy ya porque es que Vinsky me está destrozando la caja literalmente, entonces vamos a ver porque no he puesto ni el gancho siquiera, así que vamos a ver intentar, vamos a ver si ponemos esto, bueno no lo veis pero esto es hiper complicado, ah si que estoy grabando, que susto, es que no veía que se estaba grabando y digo mierda me parece que voy a tener que volver a grabar esto y volver a grabar un unboxing es un poco complicado, venga ya está vamos Vinsky guapa, ahí lo llevas, vale pues vamos a ver, aquí lo tenemos, madre mía, madre mía, el peor plano de la historia, dios mío soy el canal más chapucero, venga el cable ahí por el medio, no pasa nada, pues ahí está el canal más chapucero pero oye, mira la cara de contenido que hago, no, 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 aquí no por favor Vinsky, hola guapa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una técnica ancestral, que funciona súper bien que es sacar la caja de dentro y dejarle la caja a los gatos, mira que bien, pero esto que es, esto es, pero mi canal de que va, de juegos de mesa o de gatos, hostia puta, vale, bueno pues nada, fíjate, ahí está, venga pues la dejamos aquí a Vinsky, vamos a ver, bueno, lo que venía dentro es esto de aquí, vamos a ver, esto es una locura, vale, vamos a sacar los gatos fuera, aquí está, vale, pues que me han mandado, pues me han mandado Etherfields, ¿por qué? porque como tú bien sabes, tengo el juego Etherfields, la caja base y la caja de las miniaturas, mira, lo puedo sacar, te lo puedo enseñar, esta es la caja de las miniaturas, mira que bonito, y la caja base, pues está por aquí, pesa mucho, así que no te la voy a enseñar, pero ya la enseñé en un vídeo, si lo quieres ver, pues lo tienes por ahí en el canal, vale, entonces, ¿qué me han enviado aquí? pues no lo sé, la verdad, está, míralo, está ahí todo súper bien, ¿eh? está, ¿sabes qué pasa? que me acabo de dar cuenta que no he pillado el cúter, así que va a ser súper chapúter, pero bueno, ahí estamos, lo primero, tenemos aquí el reglamento mejorado y suplementos de juego opcionales, vale, ¿esto qué es? oh, qué bien, guau, qué bonito, no sé qué es exactamente, ¿lo ves? bueno, pues no sé, es una bola onírica, vamos a decir eso, que queda súper guay, pues vamos a abrir esto y aquí hay un reglamento 2.0, esto me encanta, la gente que hace reglamentos, luego los revisa y luego los mejora, me parece súper guapo, esto me parece brutal y este es el manual mejorado, de entrada la foto, creo que la foto es mucho mejor que la del 1, creo que en el 1 era todo negro y aquí, pues ostras, infinitamente mejor, ¿eh? desde luego, está un poco lejos, bueno, no pasa nada, es que no quiero tampoco acercar mucho, todo lo que vemos es solamente un sueño dentro de un sueño, Edgar Allan Poe, fantástico, fantástico, lo primero, genial que me lo hayan enviado en castellano, esto es un detalle porque no sé si sabes la anécdota, pero en el juego base me lo enviaron todo correcto, lo que pasa es que el manual de los sueños, que sería como el manual donde te dicen los textos secretos o cosas así, no sé cómo se llama realmente, igual es de libro de textos secretos, pues estaba mal, me lo enviaron roto, contacté con esta gente tan amable de jugamos una y la verdad que muy bien, bueno, me respondieron enseguida que ellos no lo podían, no, que lo reclamaron ellos, sí, lo reclamaron ellos, perdón, lo reclamaron ellos directamente y pusieron mi dirección y tal y me llegó a casa, lo que pasa es que me llegó en inglés, entonces fue como un super fail y dije, bueno, mira, es igual, el de castellano tiene un par de páginas sueltas, más o menos me apaño, iré con cuidado para que no se acaben de soltar las demás, quizás le pongo un poquito de, no sé exactamente qué, de cola o de un par de celos para que se aguante bien y el de inglés, pues mira, lo tengo ahí por si quiero echarme la campaña en inglés y ya está. O sea que es un detalle que sea en castellano, gracias, gracias por enviar el idioma que toca, pero esto no es culpa de jugamos una, sino de Awakened Realms. Vale, pues tenemos el manual y aquí lo que pasa es que han cambiado algunas cositas, lo han hecho mucho más claro porque el primer manual estaba un poco así, irregulero, no pasa nada porque enseguida, ay va, que me engancha esto, muy bien, vale, vamos a dejarlo aquí en sobre de momento, pues no pasa nada porque este manual ya estaba colgado, ya lo tengo impreso de hecho en blanco y negro porque no me iba a imprimir esto en color, que si no, si me lo tienen que enviar, para qué, pues eso, ya lo tenía impreso, ya lo he mirado, ya lo he leído, ya lo he subrayado incluso y nada, pues aquí tenemos el manual perfecto que es churísimo, bueno, a mí me encanta el fondo negro con letras blancas, me parece fantástico, es verdad que a la hora de leer las letras blancas son un poquito, o sea, es mejor, bueno, a mí la sensación que me da es que me agota más leer cosas en negro, pero bueno, por cierto, si quieres que haga una lectura de manual, porque a mí, es que lo estoy haciendo últimamente y me está molando mucho, bueno, últimamente, solo lo he hecho una vez, pero leer el manual es muy friki, esto no lo hace nadie, no lo hace nadie, o sea, contenido exclusivo en este canal, brutal, pues lo que he hecho, bueno, en Twilight Imperium ya lo hice, es pillar el manual y leérmelo todo, todo de principio a fin tal cual, y tengo que decir que es una de las mejores experiencias que he tenido, porque es como, vale, me quiero leer el manual y al tener que leerlo y grabarlo, me he enterado de todo muchísimo más, o sea, es una pasada, bueno, venga, vamos a abrir, vamos a ver más cosas, perdón, antes de abrir la cajota aquí enorme, vamos a ver qué más hay, porque aquí hay extras que esto sí que no sé lo que es, a ver qué tenemos, no sé si, supongo que no habrán spoilers, me imagino, ah, vale, la hoja de guardado, esto es importante, vale, la hoja de, hay más cosas aquí que no sé lo que es, pero, hoja de guardado, ¿por qué? ¿Por qué esta hoja de guardado? Pues porque en el juego Etherfields lo que te decía es que si tú te quieres ir a tu casa, si te quieres ir a dormir, te quedas hasta tarde jugando al Etherfields y te quieres ir a dormir, pues que o dejas la partida tal cual, o si no, te jodes, básicamente, o sea, el juego funcionaba así, no había hasta ahora sistema de guardado, ahora sí, ahora coges aquí, te apuntas qué es lo que tienes, te apuntas dónde estás, te apuntas las horas, te apuntas pues lo que tienes, ¿no? Experiencia, objetos, qué cartas tienes jugadas, etcétera, pues lo básico, ¿no? Lo normal en un juego de mesa, pues en Etherfields no se podía hacer, no se podía hacer, porque representaba, pues yo qué sé, que salías de tu ensoñación y perdías todo lo que tenías jugado, ¿vale? Porque en Etherfields puedes ir bajando cartas que se te quedan activas y tal, y te va durando de una aventura a otra, por así decirlo, hasta que no dejes de jugar, pues la gente lo que hacía era dejarse la partida ahí toda montada y ya está, y bueno, y suerte, no sé, al cabo de dos meses, pues ya acababa la campaña y lo recogían, pues ahora se puede guardar, ya está, qué bien, no es un gran avance, pero la verdad es que, joder, no podían haber previsto, ¿no? Me parece. Pero bueno, está bien, han rectificado, me parece fantástico, han rectificar, está genial. Vale, ¿qué más dice aquí? Querido mecenas, tras la primera hora de Etherfields hemos recibido una gran cantidad de comentarios de todos vosotros, queremos agradeceros, bueno, básicamente, supongo que lo que dirá es, me lo voy a inventar un poco, pero básicamente es que hay gente que no le molaba la parte de sueño continuo, sí, tiene que ser esto, si tengo que rectificar, pues rectificaré en los comentarios, pero yo juraría que es porque Etherfields tiene como dos fases, ¿vale? Tiene una fase que sería la de aventura equivalente a, pues yo qué sé, una aventura de un dungeon crawler cualquiera, ¿no? La aventura que tú echas, ¿no? Pues te vas a, yo qué sé, al Black Barrow, que sería el túmulo negro en Gloomhaven, pues te vas ahí, montas el escenario y eso es la fase de sueño, por así decirlo, es el escenario en sí. Pero luego tiene una fase que es como la fase de mundo equivalente en otros RPGs, o en otros juegos de dungeon crawlers, etcétera, que es como, vale, ahora estoy en el mapa, estoy aquí en, pues yo qué sé, en la Tierra Media y tengo aquí, pues Moria, pues venga, pues me voy a Moria, y eso se jugaba de otra forma, ¿vale? Pues hay mucha gente que ese rollo no le molaba mucho. A ver, tampoco es que sea el fuerte del juego, pero bueno, pues no sé, no estaba mal, pero el caso es que hay gente que no le gusta, pues ahora lo que han hecho es esto, añadir una fase de, que te saltas todo eso, que a lo mejor te, no sé, te tirabas media hora haciendo esa fase, pues ahora ya no lo haces y deduzco que aquí está, vale, el duermevela. Y entonces lo que han hecho es añadir unas hojitas que, no quiero mirar mucho por si acaso, sabiduría, bueno, aquí debe ser un poco, pues, cómo funcionan las reglas especiales, ¿vale? Porque este juego vas añadiendo reglas mediante estas cartitas, lo metes en una especie de dosier, el típico archivador de cartas, ¿no? Tamaño hoja, pues metes ahí las reglas tal como te van saliendo y así lo tienes y es bastante más guay. Y cuando robas una carta, pues no sabes qué será, será una regla nueva, será un enemigo, será un objeto, será una máscara, porque hay máscaras en el juego, eso ya lo sabes, porque en los componentes lo ponen, no es spoiler, ojo. Y aquí hay más cositas. El caso es que, bueno, pues supongo que con esto se saltan un poco esa fase de duermevela, que se llama, ¿vale? Que sería como la fase esa de entre escenarios, por así decirlo. ¿Qué más quería decir respecto a esto? Ah, sí, vale, vale. Y hacen esto porque, te preguntarás, ¿no? Pues te la saltas y ya está. No, porque cuando haces eso te permiten obtener ciertas ventajas. Entonces supongo que con esto, me imagino, ya te digo, todo esto son suposiciones, pero me imagino que con esto, pues aquí no queda nada más, pues te saltas esa fase. Vale, ahora viene lo difícil, que es abrir esto. Entonces, no sé si tengo aquí algo para abrirlo. No quiero hacer cortes. A ver, vamos a ver. Ay, mira, creo que voy a tener suerte, y aquí solo sale un poco el plástico, así que vamos a hacer un mojollón de fuerza, y si no le voy a arrancar una uña a Vinsky, que es mi gatita, y me va a ayudar aquí a abrirlo. ¿Cómo va esto? Estoy a punto, ¿eh? Ahí está. Pues lo he conseguido, ¿eh? Ahí está. ¿Para qué? Hay gente que saca ahí su super... su super navaja, o su super... lo que sea, su cuchillo, su daga élfica incluso, ¿no? Me parece que Manu de... del agujero Hobbit utiliza ahí una navajita super pro. Pues nada, aquí no hace falta. Yo utilizo la fuerza voluntad aquí, quiero una navaja. Bueno, pues aquí tenemos la portada. La portada es... Ostras, no sé qué decirte, ¿eh? Está guay. Pero... Es como que... Me gusta el rollo oscuro, pero es como que le falta un poco de definición. Para mi gusto, ¿eh? Aquí, por ejemplo, la cara... O sea, está muy guay. La estética me mola un montón, pero da la sensación de que es como... de que es algo ampliado, ¿vale? De que esto a lo mejor tendría que estar en una carta y aquí han dicho... Ah, mira, esta foto mola. Vamos a ponerla de portada. Y ya está. Y quizá para una cosa así queda brutal, pero así como portada, pues no sé. Quizá soy muy tiquismiquis, porque realmente está muy guay, la verdad. Bueno, y la estética negra a mí me flipa. Ay, esto es lo que no me... Ah, no, está bien, está bien. Vale, agradezco mucho que... Si ponen cosas en los laterales, pues que tengan una para ponerlo en horizontal... en horizontal, perdón, en vertical, y otra para ponerlo en horizontal. Coño, que lo estoy diciendo al revés. Horizontal y vertical. Ahí está, Barrios. Fantástico. Pues esto se agradece. Y aquí que tenemos... Espero que no haya spoilers. Atención, no cambies el orden de los mazos que hay dentro de las cajas antes de leer el reglamento. Vale, no. Vamos a cambiarlo, venga. Vamos a hacerlo más divertido. No, no, por favor. Vale, pues tenemos aquí más máscaras. Tenemos aquí algunos tokens. Ah, vale, 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 vale. Tenemos aquí los tokens... Ah, vale, pero estos no me hacen falta. Perfecto. Estos tokens no me van a hacer falta porque yo tengo la expansión de miniaturas. Por lo tanto, en principio todo esto ya lo tengo. Ah, pues no sabía que esas miniaturas eran de la expansión. Y aquí tenemos esto de aquí que son como... ¿Cómo decirlo? Bueno, en realidad creo que no puedo decirlo. Creo que no puedo decirlo. Pero tiene que ver con secretos de los personajes. Vale, básicamente. Ah, ya se ha caído la máscara. Máscara y el payaso. Thanatos. Muy bien, muy bien. Muy guay. Vale, vamos a ver qué más tiene. Venga, vamos a hacer un repasito rápido y no vamos a abrir mazos ni nada. El manual de... Ah, no, manual no. Estos son los guiones secretos. Vale, perfecto. Entonces aquí tienes los textos. Este está en castellano, ¿verdad? Sí. Fantástico. Ya parece mentira. Está bien. Es de cortesía que cuando te compras un juego en castellano pues los manuales vengan en castellano también. Es de cortesía. Muy bien. Miniaturas. ¡Buah! Me va a tocar pintar más todavía. Fantástico. Esta es la miniatura de la arpía. ¡Buah! Estas miniaturas son una flipada. Esta es una locura. Es una locura. Bueno, si quieres aprender a pintar miniaturas yo tengo un par de vídeos así en plan sencillito por si te mola. otra súper miniatura de acá. ¿Vale? Que obviamente pues hombre si la expansión se llama Campañas de la arpía pues esta obviamente va a ser la arpía y la mujer loba pues esta va a ser la mujer loba. O sea, creo que no tiene mucho misterio esto. Espero que se vea bien por aquí. No hay mucha luz pero bueno son espectaculares. Son espectaculares y mola porque son miniaturas muy, muy locas. Cosa que yo agradezco porque ya estoy un poco cansado de más miniaturas de elfos más miniaturas de no sé qué. Esto no sé qué es. Pues no sé. Podría ser la mujer loba no sé en formato normal y aquí que se vuelva súper tocho no sé. Y esta lo mismo pues no sé qué decirte. Aquí tenemos pues no sé qué es. Es una otra criatura mitológica supongo que es con alas y parece como un parece un gato. Es un gato es un gato es verdad había algo del gato. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era. Pues bueno básicamente es un gato con alas que se está tapando los ojos. Yo juraría que era del gato. Había como una expansión del gato o algo de no sé qué del gato. Así que no sé dónde lo pone esto pero la verdad que aquí no lo pone. Para empezar pues no sé. Bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos un montón de cartas no sé si vale la pena. Bueno enseño esto y ya está. Esto es lo que llaman losetas. Aunque son cartas grandes pero le llaman losetas para facilitar el lenguaje. Perdón que esté un poco resfriado. Llevo ya meses resfriado. ¿Por qué no se va este puto resfriado? En fin pues aquí tenemos esto por aquí más cartitas y más cartitas. no barrajes de este mazo. Muy bien. Gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues más cartas. No sé si tengo que... Vale. Ya está. No miramos nada más porque todo esto pues los reversos son siempre así y lo otro pues es secreto y si no sería spoiler. Objetos. Venga. Objetos. Gato volador. Esto es gato volador. El gato volador es un compañero. Esto no sería spoiler pero hombre si lo ponen aquí supongo que se podrá leer. Gato volador. Al empezar un sueño duerme vela puedes poner al gato volador en una casilla con esto de aquí. Si se descarta este sueño bueno pues vale pues que sí que sí que hay un gato volador que... Gato volador. Yo creo que me compré esto solamente por el gato. Bueno. Si ya lo hice con el némesis que también tiene gatos pues imagínate. El némesis. Los gatos del némesis. Es que esto... Soy muy fan de los gatos. Como puedes ver. Pues nada. Esto ha sido el unboxing y no sé pues me voy a quedar aquí un ratito. Voy a quitar esto va. Lo voy a dejar aquí ya. Ya aquí estamos. Y así te enseño un poquito más. Esto no sé qué voy a hacer. Esto lo voy a dejar y estas miniaturas digo estas fichitas las vamos a dejar aquí y las otras las vamos a llevar a otros sitios. Y esto las máscaras también las vamos a dejar ya donde corresponda. Vale. Lo que sí que voy a hacer es dejarme aquí el mazo de Duerme Vela y esta cartita de aquí me voy a dejar aquí. Esto entonces lo ponemos aquí. No sé. Me parece muy guay cómo está envasado todo en esta jugada. Se lo ocurra a mucha gente de Awakend Realms. Vale. Volvemos a dejar esto aquí y todo el contenido lo vamos a volver a dejar aquí. Que no se me olvide esto que si no luego es un follón. Esto lo dejamos aquí que probablemente lo meta con la caja base. No lo sé. No sé qué hacer pero bueno de momento vamos a dejar así todo esto por aquí. El sobre si cabe también perfecto. Pues ya está. El sobre ya no contiene nada. Ya está todo fuera y guardamos esta expansión la arpía y la mujer lava. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esta unboxing! Me ha hecho mucha ilusión la verdad. No creo que lo vaya a jugar hasta dentro de muchísimo tiempo porque tendría que tendría que volver a coger el Leatherfields y echar la partida que no lo he hecho o sea llegué a la partida al cuarto escenario y no me acuerdo de nada. Hay demasiadas cosas a las que jugar Dios mío necesito más tiempo. Bueno este ha sido el unboxing de Leatherfields metas de campaña la arpía y la mujer lopa espero que hayas disfrutado del vídeo y por lo menos hayas saciado tu curiosidad de qué analices es esto y nos vemos en el siguiente vídeo. Me despido soy Jan hasta la vista adiós bien es que también se despide se ha quedado ahí todo el puto rato espectacular mírala sí hombre y ahora te aburres y que no guapa di adiós a nuestros suscriptores adiós ¿no? bueno suele ser muy palmanchina pero veo que hoy no es el caso hasta la vista adiós